... Y tenemos ya aquí a los primeros invitados de la tarde. Vamos a recibir a responsables del Club Náutico. Tenemos aquí a su presidente, Chimo Feliu. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Y te acompaña José Alberto Aleixandre Costa, que él es vocal de vela. Muy buenas tardes. Correcto, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que venís a hablar de una de las... Yo creo que es en los ojitos derechos dentro de todo el calendario que hacéis en el Club Náutico Burriana, que es la Jubilatas Cup. ¿Es un poco la niña mimada, Chimo? Sí, bueno, es la niña mimada y es, vamos, ya no solo en el Club Náutico Burriana, sino dentro del litoral valenciano. Es una regata que, vamos, todos los regatistas, cuando empieza la temporada, la tienen anotada en su calendario para no perdérsela. Ya son ocho ediciones. ¿Algo se estará haciendo bien cuando cada vez las cifras, pero tanto de participantes como de público, como de la repercusión que ella está teniendo fuera, cada vez es más grande, ¿no? La bola se hace más grande. ¿Cuáles crees que son, Chimo, los ingredientes para que la jubilata se haya convertido en un referente, como dices? Pues yo creo que solamente tiene un ingrediente que a lo mejor otras regatas no lo tienen tanto como la nuestra, que es la fiesta de la vela. La regata jubilatas es una fiesta que se engloba, pues bueno, dentro de un calendario deportivo, de una prueba deportiva, como pueda ser una regata de vela, ¿no? Pero además tiene otros ingredientes que la hacen, pues mucho más participativa y mucho más atrayente de cada a los regatistas de la zona, y te hablo de, pues desde San Carlos de la Rápita hasta Culleda, de todas esas zonas marítimas nos vienen barcos que quieren participar en nuestra regata. O sea, Alberto, cuéntanos algo un poquito así más técnico, para, bueno, pero a nivel de aficionados, para que nosotros podamos entenderte, pero, por ejemplo, ¿qué características tiene esta regata? Esta regata, como explicaba Chimo, es una regata, es la única regata que consigue realmente aglutinar todos los sectores diferentes, porque dentro de la vela del crucero existen diferentes tipos de modelo, dijéramos, de personal. La gente del crucero, hay gente que es muy, muy, muy técnica, y que se dedica incluso profesionalmente a ello, viven de ello, y hay gente que, pues como yo en mi caso, que somos aficionados, que queremos participar, pero que nos gusta, además de lo técnico, nos gusta también la parte lúdica, la parte de convivir, compartir experiencias, conocer a otros regatistas, enterarte de, pues en fin, cómo tienen los barcos, qué utilizan, y esta regata, yo creo que el secreto de todo ello, bueno, los dos secretos que tiene esta regata, son, uno, es como ha comentado Chimo, que es la parte que consigue aunar todo esto, o sea, que es algo bastante difícil, porque normalmente las regatas o son de un tipo o son de otro, y esta consigue aunarlo todo, y además, en una época muy, muy buena, porque es la previa, dijéramos, a todas las regatas importantes, tanto a nivel de los clubes de la provincia, como a nivel de toda España, porque este, pues delante tenemos enseguida la regata del Conde Godol, la Copa del Rey, o sea, todo este tipo de regatas, hay gente que participa aquí y luego va a participar allí, y además, pues regatas también lúdicas o del tipo más familiar a las que estamos un poco viviendo aquí en esta zona. Porque si vamos a recordar las fechas 16 y 17 de junio, Chimo, si por ejemplo hay una familia que nos está escuchando, algún aficionado, ¿qué le recomendaría? O sea, ¿se puede ir a ver cuáles son los lugares donde se tiene que colocar? ¿Cómo? Bueno, las regatas es difícil verlas desde tierra, ese es el problema, porque no es un deporte que cree espectácula, la regata, pues prácticamente se hace en alta mar, aproximadamente a tres o cuatro millas de la costa, y entonces es muy difícil seguirlas, pero sí, en Burriena, concretamente, pues bueno, desde el espigón de Poniente, desde el espigón de Levante, desde nuestra famosa playa de la Avenal de Burriena, de allí se puede divisar muy bien, pues un ir y venir de barcos, que nadie entiende, porque unos van y otros vienen, ¿no?, y se cruzan y tal, pero bueno, pero al menos se ve un espectáculo en alta mar, vamos, impresionante. O sea, que sí que hay, ¿no?, una posición, por lo que tú dices, no puedes seguirlo como si estuvieras hablando, a lo mejor, de otros deportes, claro. Efectivamente, no es como tú te vas a ver una carga de bicicletas, te quedas en un sitio y pasan todo. Aquí no, salvo que tengas una embarcación, te embarques y sigas la regata, Dios del mar. Claro. ¿Cuánta gente suele presentarse a esta jubilata, o cuánta gente suele participar, José Alberto? Pues esta regata, como te decía, al conseguir aunar todo ese tipo de tripulaciones tripulaciones de diferentes estilos. Vuelvo a repetir, por eso es de las más numerosas, o incluso se ha llegado a conseguir años, no sé, alrededor del 2013, 2014, participación de 70, 80 embarcaciones. ¿Eso es mucho? Contadme, porque claro, yo no sé. Cuenta que una embarcación, por norma, suele llevar aproximadamente unos 3, 4 o 5 tripulantes, depende del tipo de embarcación, 3, 4 o 5 tripulantes, échale una media de 4 tripulantes por barco, que ya me parece poca, pues calcula, si son 80 por 4, son 320 personas participando en un evento de estas características. Hablando de la provincia de Castellón, creo que es efectivamente una de las regatas más importantes que hay. Y eso ha sido un poco el año más fuerte, pero aun así nunca habéis bajado de cuánto, porque yo he visto cifras y me parecen fantásticas, ¿no? Estamos hablando de 40, 50 embarcaciones, Chimo. Yo creo que ningún año, inclusive la primera edición, que fue la novedad y la que se impulsó, y la que fue la madre de todas las jubilatas, inclusive pasaron de 50, siempre, nunca bajó de 50 embarcaciones. ¿Y qué ganan? Supongo que además de puntuar, ¿no? Porque José Alberto aquí se puntúa para... Cuéntanos. Bueno, esta regata este año incorpora dos puntos muy importantes. Uno es que hemos conseguido, previo a la regata, hasta ahora lo que se hacía es que cada club organizaba por su cuenta y riesgo una regata para reunirse de alguna manera el fin de semana anterior o ese fin de semana reunirse en Burriana. Este año tenemos la primera regata del trofeo de diputación, que se ha volcado realmente con nosotros, y hemos conseguido, pues eso, hacer, ponernos de acuerdo entre todos los clubes de la provincia, incluso de fuera de la provincia, porque viene gente desde Vinaroz hasta Canet o más hacia abajo. Todos los clubes de Vinaroz hasta Canet organizan regatas el sábado anterior, el día 9, desde cada club hasta llegar a Oropesa, para, y esa será la primera parte del trofeo de diputación, para el día siguiente, bueno, allí tendremos un evento, un evento que espero sea muy concurrido, con, pues imagínate, toda esta cantidad de gente, con todas estas ganas que hay, la emoción toda la temporada por delante. Además, después, el día siguiente tendremos una cosa que además sí posiblemente se pueda observar desde quien quiera, quien quiera o tenga curiosidad por ver lo que es la regata o lo que puede suceder en ella. El día siguiente, vamos, del domingo, la salida es en Oropesa y hacemos una regata desde Oropesa hasta Burriana, para que ya, la semana anterior, ya se queden todas las tripulaciones y todos los barcos descansando y preparando la regata para la jubilata. Eso es novedad de este año, por tanto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Esto es novedad de este año. Esto es novedad de este año. Este año además hemos conseguido una cosa importante y es el, mediante la asociación de clubes de la provincia de Castellón, hemos conseguido ponernos todos de acuerdo para no solaparnos unas regatas con otra y que el regatista pueda ir eligiendo y siguiendo, haciendo un itinerario a las regatas que más les interese. Y con esta hemos conseguido, en la anterior, pues que todo el mundo vaya hasta allí a Oropesa y al fin de semana siguiente vayan a Burriana. Entonces, pues, creo que vamos a compartir, ya no un fin de semana, sino creo que la fiesta empieza el fin de semana anterior en el trofeo de diputación, en el primer trofeo de diputación. Además, también, aprovechar para decir que es la primera Copa RAN de la Comunidad Valenciana, es el trofeo de la Copa RAN de la Comunidad Valenciana, cosa que es un evento que nos da ya cierta categoría, en fin, en todo el entorno de la... La RAN, que es la Real Asociación Nacional de Cruceos, es donde casi todos los crucevistas, pues, estamos asociados, igual que estamos asociados a la Federación de Vela, a la Comunidad Valenciana, pues, viceversa, como somos también crucevistas, estamos asociados a la Asociación Nacional de... Sí, sí. Entonces, bueno, puntúa, pero además se lleva un trofeo de Juan Poré, vamos a hacer un poquito, ¿no? Sí, hacerle un poco el nombre. Vamos a recordar que el cartel que estamos viendo todo el rato, que mis compañeros están poniendo, y que además yo creo que Juan Poré ha sido el diseñador que os ha hecho el cartel, pues, las ocho ediciones, ¿no, Chimo? Bueno, no las ocho, pero sí a partir de la tercera o la cuarta, ya lo cogimos como, digamos, como promocionador también del evento, a nivel cultural, y nos está cada año diseñando un cartel. Lo que sí que hace es, todos los años hace el mismo trofeo, que es un barquito con la vela al viento, pues, organizado, pues, hecho en resina, hecho por él, que es diseño suyo, y que tiene un valor añadido de cara a los trofeos que se les da a cada participante. Hay uno muchísimo grande, el más grande de todos, que es al ganador, digamos, de todas las clases, después tienen un premio, los tres primeros de cada clase, primero, segundo y tercero, o sea, quiero decirte que se llevan premio pues bastantes embarcaciones. Claro, y el premio, bueno, o sea, el trofeo es este que tenemos aquí, también, a ver si mis compañeros pueden después... Sí, este es el más pequeño. Este es el pequeño, pero luego está... O sea, claro, porque hay categorías, ¿entiendes? Efectivamente, efectivamente. O sea, que prácticamente todos se llevan algo. Todos se llevan algo. De un buen recuerdo de Burriana, seguro. Efectivamente. Bueno, ¿qué más definiría la jubilata Scabres? Por ejemplo, novedades. Hemos comentado el vincularlo con el trofeo diputación. ¿Qué otras novedades tiene este año? Bueno, la regata continúa manteniendo otras novedades que no están en otros clubes. Por ejemplo, nosotros, gracias a la colaboración con las Escoles de la Mar de la Generalitat Valenciana, Escoles de la Mar de Burriana, ofrecemos a todos los regatistas, digamos, alojamiento a unos precios muy interesantes. En el convenio que hemos hecho con la que siempre hemos colaborado, las Escoles de la Mar colaboran con las jubilatas desde la primera edición, al igual que Mavina Burriana Nova. Ayuntamiento de Burriana. Son entidades que desde el principio han estado apoyando el evento y por eso también el evento ha podido llegar donde ha llegado. Porque por sí solos, a lo mejor, le hubiese costado más. Pero gracias a la colaboración de todos estos entes ha logrado posicionarse en un sitio que yo creo que está donde le toca. Patrocinadores, tenéis unos cuantos. Sí, patrocinadores, por supuesto. Aquí se ven unos cuantos. Sí, tenemos patrocinadores de toda la vida, como es Videves. Videves ha sido un patrocinador de toda la vida. A Castellaje Difusión también. Tenemos también a Centeco. ¿Sabes? Y no sé cuál me dejo más por ahí. Sí, bueno, aquí yo veo muchos. Alberto, me imagino que luego, claro, cada embarcación también lleva sus propios patrocinadores. Al final es un tipo de deporte que necesita un poco ese respaldo. Sí, de todas maneras, también tengo que decir que esta regata, normalmente las regatas de alto nivel o las regatas con tanto caché, déjame decirlo así, suelen ser regatas que están caracterizadas porque siempre hay alguna inscripción, algún precio de inscripción, en la que hay que cubrir unos gastos bastante elevados, porque esto supone toda esta infraestructura y mover todo esto supone mucho dinero. Y aquí, gracias a Dios, pues con la ayuda de Chimo, que ha sido quien ha movido de siempre todas estas cosas, se ha conseguido el que sea una regata que además de tener las ventajas de los grandes eventos, es completamente gratuita. Ah, sí, para cualquier... Completamente gratuita para todas las embarcaciones y para todos los tripulantes. No se paga absolutamente nada. Y esto se consigue gracias a los patrocinadores que, bueno, que Chimo ya lleva años tratando y ha conseguido que sigan en el evento de la misma manera que está ahora. Y se me había olvidado, Sanicés, Sanicés también está, Sanicés es desde hace dos años patrocinador nuestro y efectivamente, pues sí. Chimo, la jubilata se ha ido haciendo también un poco con los comentarios de la gente, pero imagino que habrá personas que participarán de siempre y que os irán diciendo, pues esto está muy bien. Al final también se hace con un grupo de personas, que ellos son los mejores jueces. Efectivamente, las jubilatas prácticamente, yo te diría que, y no me engañaría mucho, un 80% son los iniciales. O sea, están ahí desde la primera edición, porque es lo que te he dicho, ya nada más terminan las jubilatas, preguntan, Chimo, ¿para el año que viene qué fechas? Pues miramos, pues más o menos esa fecha. Y la gente ya se la nota por el tema de vacaciones, por el tema de permisos, por el tema de estas cosas. Y por lo que decía Alex, el Club Náutico Burena siempre ha tenido en mente que pensamos que la promoción del deporte tiene que ser gratuita. O sea, realizar un evento, esto es un evento deportivo, y entendemos bajo nuestro criterio que tiene que ser un evento gratuito, o sea, abierto a todos los públicos, o sea, a todos los públicos que, lógicamente, disfruten de esta afición que es la vela. A todos, claro. El Náutico Burena, tú nos conoces, porque además nos llevan nuestras campañas y tal, sabes que estamos empeñados en la promoción del deporte náutico, sea cual sea, sea vela, sea pesca, sea subacuática, sea remo, sea natación, sea pesca, quiero decirte, tocamos todas las ramas, quiero decirte, y esta es una más, en la cual, pues gracias a Dios, esto ha fraguado muy bien en la sociedad deportiva de nuestro litoral, la regata entra muy bien, entonces la gente pues acude con ilusión y con ganas de pasárselo bien. Sí, no es poco. ¿Tú querías apuntar, Alberto? Bueno, no como novedad, pero sí como también un tema significativo, apoyando un poco lo que comentaba antes, que consigue aunar un poco el tema técnico con la regata o el evento más familiar o de crucerista, que llamamos, y es bueno también darle desde aquí las gracias, ya que ha comentado a los patrocinadores, no nos patrocinan, pero sí que colaboran desde hace ya un tiempo, José Luis Aranzueque y Pedro Reyes, que son la gente que lleva, bueno, de la empresa Global Science Solutions, que son la gente que nos lleva la parte técnica de árbitros, tiempos, etcétera, etcétera. También tienen árbitros ahí dentro de la... Sí, jueces, árbitros, sí, porque además se crean protestas y se solventan en el agua, y es un poco, tipo, no es... A ver, es como la Copa América, pero no tenemos los medios aún para llegar a esto. Entonces no podemos verlo en televisión de esa manera, aunque sí que ellos tienen cosas muy curiosas que se pueden ver, y es que tienen un tipo de, dijéramos, de sistema ya montado, muy bien hecho, para que los regatistas en el momento en que acaban la regata, prácticamente en tiempo real, tengan la clasificación después de cada manga y después de cada evento, y entonces pues pueden consultar todo tipo de penalizaciones, tiempos, clasificaciones, cualquier duda, pregunta que tengan, y todo esto lo consiguen mediante su web y mediante una aplicación que ellos han desarrollado para este tipo de eventos, o sea, son, hoy por hoy, son el top, dijéramos, en cuanto a sistemas técnicos para regatas. Contamos también con su ayuda y su colaboración que creo que es muy importante. Muy bien. Y añadir también, y en eso fuimos pioneros, las jubilatas, que la inscripción es online, es decir, normalmente cuando quieres inscribir a una regata tienes que coger el anuncio de regata, buscar la inscripción, rellenarlo, imprimirlo, mandarlo, aquí no. Eso está pasado ya. Sí, bueno, nosotros creo que fue ya hace tres años, lo implantamos online, y pam, 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 y es de las pocas regatas que tiene página web propia. ¿Y lo tenéis cerrado ya la inscripción, por cierto, este año, o todavía hay tiempo de... No, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. ¿Hasta cuándo? Creo que es, si no, creo que es el 12 de junio. 12 de junio. 12 de junio se cerra la inscripción. Muy bien, o sea que todavía este año no sabemos, por tanto, cifras de participantes. No, es pronto, además, los regatistas somos muy holgazanes, y siempre nos apuntamos a última hora. A la ultimeta, ¿no? Sí, 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 o sea, a lo mejor empiezas el día 12 con 25 inscritos, y ahí se... Y ahí se desmadra, y ahí se desmadra. Esto es muy español. Sí, sí, bueno, bueno. Es cultura española, escultura española, no es de los navegantes solo, ¿eh? Es verdad, es verdad. Que nos dejamos algo, Chimo, de preguntar, o hemos hecho bastante un esquema, ¿no? Sí, hemos hecho prácticamente... Es una fiesta que prácticamente se desarrolla bajo un contexto, como puede ser la fórmula de una regata, y en la cual, pues, toda la gente que siente el mar y siente la afición a la vela, pues, viene lo a disfrutar. Lo a disfrutar. Nosotros, a MEN, pues, ponemos a disposición de todos los participantes una serie de eventos pues, gastronómicos, lúdicos, hacemos una conferencia también el viernes día 15 a través de Nacho Ortí, del Trimaje de las Velas, bueno, una conferencia gratuita donde todos los que tienen un poco de interés puedan aprender un poquito más, pues, asisten ahí, y bueno... Como los mimáis, Chimo, es que no hay que quieran volver. Los tenemos que mimar. Eso es verdad. Si no hay mimo, no hay cariño. Es importante, es importante todo esto que dice Chimo, porque, además, yo creo que también es un objetivo primordial también para la regata y lo que intentamos conseguir desde el Náutico de Burriana es que vean que dejen de desmitificar el evento de la regata y del regatista como un deporte de élite. No es tal deporte de élite. O sea, yo... Hay muchísima gente que tiene embarcaciones o no hace falta tener embarcaciones, además, parece mentira y que lo diga, pero realmente uno de los problemas que solemos tener dentro de los clubs, de todos los clubs, es el llenar barcos. Hay veces que parece mentira, pero lo digo ahora delante de las cámaras. Quien quiera comenzar en el mundo de la vela, participar, empezar de alguna manera en el mundo de las regatas. No tiene que llevar el brazo del barco. Hay muchos tipos de regatas, no tiene por qué ser una Copa América para comenzar ni ser algo así. O sea, que también hacemos muchísimos eventos en el Náutico, tenemos las oficinas, el teléfono del Náutico, pueden acercarse cuando quieran por ahí. Tenemos, para eso está... Sí, tenemos... una bolsa incluso de tripulantes para la gente que no tiene ni idea, tiene curiosidad y quiere comenzar con el mundo de los cruceros y la regata y aprender. O sea, que no hay que desmitificarlos. Bueno, ya saben ustedes que tienen entonces una cita en el Club Náutico 16-17 de junio, Jubilatas Cup y luego, siempre que quieran, allí Chimo y Alex estarán allí atendiéndolos. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Pues eso, lo he dicho, la cita 16-17 de junio y el llamamiento para que la gente se acerque y disfrute del mundo de la vela. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Chimo, José Alberto. Nos veremos por allí, ¿no? Esos días. eso te iba a decir, incluida tú, ¿eh? Incluida tú en la lista de la bolsa de tripulantes. Bueno, uy, madre mía, no sé si me verán en el altamar, pero en tierra puede ser. Nosotros vamos a seguir aquí en Plaza Machor.